Va a iniciar entonces, Mr. T se encuentra preparado para hacer lo propio. Vemos que por parte de los amarillos está Giovanni, también vemos André Gil y por supuesto Adriana que está representando a la gata Sara. Esto va a arrancar, damas y caballeros, en 3, 2, 1, calle 7, el que arranca a toda velocidad será el hombre de color. Oye, mire la precisión al pasar por el cilindro, impresionante, es como si fuera de circo. Aquí tienen que meterle mucha velocidad y también en el paso inclinado, los competidores tienen la oportunidad de pasar siempre por las alturas. No se puede tocar el piso, señor Daniel, esto es una competencia como de gato. Sí, señor, y es que hablando de gato, aquí yo me encontré antes hablando con el felino, Miguel. El hombre le picaba los pies porque él sentía que esa competencia era para él, recordando a Miguel que la va muy bien en los tubos y la va saltando aquí muy bien. Él fue el piloto de prueba, quiero que sepan. Sí, señor, él fue el que hizo la prueba. ¿El encargado de probarla? Sí, señor. Claro. Entonces, le picaba los pies, pero bueno, ahí vemos al colombiano Andrés Gil que le va muy bien. ¿Le va bien? Sí, señor. Sí, el gran amigo del señor Daniel, ahí lo vemos, Andrés Gil metiéndole velocidad, metiéndole spinning en ese instante, pasando rápidamente por el cilindro, tocando la campana. Es complicado, se ve fácil, pero no es. Compitiendo por Sara, a Diana metiéndole velocidad. Sobre todo, me parece que la parte más difícil del señor Daniel, usted que es un competidor ya versado en la parte del cilindro. Porque ahí si no le metes la velocidad suficiente, te puedes caer tratando de mantener el equilibrio. Además, sería importante saber qué pasa si los competidores caen. Me dicen por acá, los jueces, hay una retención. Ahí sí, así es, una retención. Hay una retención si algún competidor llega a tocar el piso. Sin duda alguna, la parte más difícil y más complicada es la del cilindro. Porque donde pierdes el equilibrio, puedes caerte, puedes afirmarte y ahí es donde pueden venir las lesiones o puede mermar el rendimiento y puede bajar un poco la velocidad. Ahí vemos a Giovanni, la colonesa, que es como un saltamonte. Muy bien, Giovanni. Sí, muy bien, ahí se le ve en muy buenas condiciones físicas. Ha ido mejorando a medida que ha pasado la competencia y definitivamente ya los problemas de respiración no tienen ningún tipo de sentido para ella. ¿Qué pasó? Oiga, quiero que sepa que tenemos un juez nuevo. ¿Usted no lo ha visto? Oye, sí, ya lo estoy viendo. Él pertenece al equipo de seguridad y también es uno de los miembros de los jueces. Sí, 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 sí. Este otro es el rucho. Es verdad. Él está aquí no solamente como juez, no solamente como para México, sino también como juez. Sí, 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 es verdad, Daniel. Ahí está rápidamente, toca la campana y vemos que Adriana le mete velocidad en este momento. Oye, hay que tener cuidado a la hora de bajar de la rampa porque definitivamente es complicado. Ahí el impacto que pueden sufrir las rodillas y también, obviamente, los talones. Mire, ahí es muy complicado, así que hay que hacerlo con mucho cuidado también. Eso puede ser importante para una lesión. Toma y una caída y cinco segundos tocó, Adriana. Y le digo algo, a medida que van pasando las vueltas, que va viniendo el desgaste físico, es donde pasa esto. Al principio todo era fácil, todo era sencillo, pero después que tú das dos, tres vueltas, entonces el cansancio se va apoderando de tu cuerpo y te cuesta mucho más a la hora de saltar de una estructura a otra. Oye, Mr. T lo hace hasta sin ver el cilindro, va directo a la campana, es impresionante. Usted, como es constructor, sabe. Oye, casi se lastima, Joani, pero lo hace muy bien y se mantiene en el circuito. Usted que sabe de construcción, esto es como caminar en una viga. No, 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 es como caminar en un andamio. Los andamios tienen a moverse más. Las vigas no, las vigas son bastante fijas. Ah, bueno, pero es que bueno, ahí está. Mire cómo Joani básicamente pasa a toda velocidad. Viene el señor Andrés Gil, de Colombia para el mundo, tratando de meterle velocidad. Ahí está, vemos a Andrés pasando por el paso inclinado a tomar pañuelos en este instante. Ahí vemos a Andrés que está por regresar. Recuerden que Andrés además es inmune debido a la participación que tuvo en el regreso de la banca. Un regreso de la banca de caballeros que fue muy fuerte, señor Daniel. Hasta el último momento inclusive tuvimos que irnos a un día extra de competencia porque no se podía definir. Andrés fue el que regresó a competir. Así es. Y te digo algo, al equipo amarillo le urge ganar. Pero el equipo amarillo siento que le está pasando algo similar que le pasó al equipo rojo la temporada pasada. Vino con derrota. Creo que las bajas que ha tenido el equipo amarillo han sido sensibles. Pero hoy el equipo amarillo ha comenzado, como dicen por ahí, con pie derecho. Creo que el regreso del Mr. T ha sido muy bien. Así que creo que el equipo amarillo está por buen camino. Pero el equipo rojo sabemos que no se va a quedar atrás. Si dos temporadas el equipo rojo sufriendo de muchas lesiones y de mal rendimiento en algún momento determinado de la competencia se hace lesionar el campeón. Y todo cambia para el equipo escarlata. Le comienza a ir bien en la competencia. ¿Usted qué opina, señor Daniel? No, señor. Yo creo que cuando yo estuve en el equipo rojo, yo lo deí todo por mi equipo. Mentira, yo lo estoy molestando, señor. Se lesionó la temporada pasada. Está bien, está bien. Era broma, era broma. Pero vemos que Giovanni no se sienta. Le mete velocidad. Sale entonces. Ahí está Andrés Quil en este momento. Son 14 campanadas las que tiene el equipo amarillo. Metiéndole velocidad. Andrés tomando su pañuelo. Viene entonces a regresar. Aquí vemos que el colombiano le está metiendo mucho feeling. Se parece. Mucha stamina. Sí, se parece con Mohamed Rodríguez. Ramadir. No, no creo. Tanto así no creo. Pero le está metiendo mucho feeling el colombiano. Viene Adriana. Que Adriana le da muy bien en la ida. Pero de regreso como que se fatiga, como que se cansa. Y tiende a tropezar. Vamos a ver qué tal le va en el regreso. Como que se fatiga. Se fatiga. Ah, se fatiga. Y estamos en el último minuto de la competencia. Rápidamente Adriana metiendo la velocidad en este momento. Tiene que hacerlo. Aquí. Este es un instante importante para ella. Pasa por el cilindro. Va a tocar la campana. Viene Michelin entonces a también imprimirle más velocidad. Es importante la cantidad de campanadas que logra alcanzar el equipo amarillo, por supuesto. Y también será importante ver qué puede hacer el equipo rojo con los 5 segundos que otorgó Tiffany de ventaja para su equipo. Pueden ser además 10 segundos por la retención que tuvo el equipo amarillo. Porque van sumando. Ahí vemos que Giovanni entonces está pasando por el circuito en el paso inclinado. Tratando de lograr los cilindros. Andrés, vemos que el equipo amarillo me da la impresión tiene la oportunidad de colocar una campanada más sin distancia. Sí, señor. Yo creo que el equipo amarillo está metiéndole todas las caminas posibles. Porque sabe que viene un equipo rojo con 6 de victoria, con 6 de ganar, con ganas de ganar. Entonces creo que por ahí Andrés Zil, que ha sido uno de los más rápidos. De igual manera con Mr. T, están ahí metiéndole todas las caminas para que el equipo amarillo pueda hacer las campanadas suficientes para que el equipo rojo no gane. Se acaba esto en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y son 19 campanadas y la distancia que es el primer colchón donde está el juez Luis en ese instante es la distancia exacta que tiene el equipo amarillo. Entonces vamos a revisar igual porque tenemos la tecnología. Y ahí, en el último, sí, está, en el último segundo estaba Adriana en la colcha amarilla. Como dice Eliepino, tiene ojo de halcón. Ojo de lechuza. Oye, vamos a hablar con los involucrados en este momento. Aquí está el señor Mr. T, buen rendimiento, mucha velocidad. El equipo amarillo tiene buena chance de llevarse esta segunda prueba. Sí, esperemos que sea así. El equipo amarillo practicó bastante esta prueba. Siento que utilizamos una buena técnica. Siento que al final bajamos un poquito el rendimiento, pero creo, creo que podemos alzarnos con la victoria el día de hoy. Bueno, ya veremos qué pasará. En este instante se encuentra el señor Daniel con más competidores. Estamos por acá con Adriana. Adriana, ¿qué tal ese regreso ahora? Tal vez no a tu equipo que te vio nacer, a tu equipo que te dio la confianza. Ahora un equipo amarillo, ¿cómo te está tratando el equipo amarillo ahora en tu regreso? Bueno, me siento súper bien. El equipo amarillo me ha apoyado bastante. Hoy Mr. T me ayudó bastante con las técnicas. Alejo también en las prácticas. La China me apoya bastante, entonces estoy súper contenta. En el equipo que me pongan, lo voy a hacer súper bien y voy a dar el mil por ciento.